Para el Dr. Jorge Manzanar, el PINS es algo poco común y no debe generar preocupación a los niños que los afectan después de haber sufrido por coronavirus. Bueno, antes que nada, lo primero que quiero que entiendan las personas es que el PINS no es algo muy común, o sea, no se aflijan, es algo muy raro. Esta es una afectación que le da a muchos niños después de que sufrieron el COVID. En la mayoría de los casos se dan cuenta, más que todo por clínica, porque la mayoría de los niños no se dan cuenta que sufren el COVID porque son asintomáticos en la mayoría de los casos. Y los que logran tener síntomas son síntomas inespecíficos, síntomas gripales. La mayoría de los padres creen que los que tienen son una pequeña gripe. Pero, ¿qué es lo que pasa con este PINS? Este PINS no es nada más que un síndrome inflamatorio multisistémico pediátrico. Pediátrico porque dan los niños, principalmente se ha descubierto que principalmente entran las edades entre 7 y 13 años. ¿Qué es lo que causa esto? No se sabe la causa, verdaderamente no se sabe por qué después del COVID da esto. Hay sus teorías. Se cree que después de que pasa el COVID en estos niños, que como vuelvo a decirlo, que tengan una predisposición, que son muy raros, el sistema inmune reacciona de una manera exagerada. Y se aumenten citocinas proinflamatorias en el cuerpo, como son la interleucina 1, la interleucinazoid, el factor necrogitumoral alfa. Entonces, todas estas citocinas proinflamatorias causan inflamación sistémica en el cuerpo, en el niño. Inflaman el corazón, las arterias coronarias, inflaman el cerebro, el vaso, los pulmones y muchos órganos más. El síntoma más destacado por el momento del PIMS es la fiebre por varios días. Ante esta situación, el doctor Manzanares recomienda atención de inmediata hacia el niño que palidece este síndrome. Lo importante en estos casos es más que todo que los padres lo lleven a tiempo, sobre todo cuando los síntomas están indicando que hay un proceso así. Por ejemplo, estos pacientes tienen síntomas muy inespecíficos, lo tienen muchos, pero sí el padre debe preocuparse, por ejemplo, en el caso de que el niño pase con fiebre varios días y que se ponga muy, pero muy débil, que no quiera levantarse, que esté muy letárgico, que no quiera hacer nada. Entonces, en ese caso, mejor que sospeche y mejor que lo lleven del médico para descartar, pues, que no sea un PIMS. Porque, vuelvo a decirte, la mayoría de las personas no saben que tienen el COVID-19, aunque no sepan que tienen el COVID-19, como no saben que tienen el COVID-19, entonces ellos pueden desarrollar después esto. Pero, nuevamente, lo vuelvo a decir, es muy raro, no es en todos. Para Noticias 12, es el canal.